Graciela Brugeser, invitada a la picada del día de hoy, agradeciendo como siempre a la gente de Siquet y los invitados traen el vinito. ¿Cuál elegiste vos, Graciela? Bueno, yo no tengo mucha cultura alcohólica, así que lo eligió mi yermo, espero que me haga quedar bien. Ah, tu yermo, ¿cómo se llama? Emanuel, así que espero que me haga quedar... A ver, es un Malbec, Dolores. Sí, tuve que hacer una encuesta para ver qué vino otro día, porque muy poquito tomo. Muy poquito, pero sí te gusta reunirte, a comer picaditas, en familia. Bueno, ¿por qué brindamos? Por la familia, por la salud y por que haya un poco más de paz en el mundo. Brindamos por eso. Graciela, ahí está. Vos te dedicás, has escrito un libro muy interesante, que tiene que ver con el lenguaje de señas. ¿Y cuándo arranca esto? De arranco de grande. Primero quiero hacer una corrección. Es lengua de señas, porque es una lengua que se aprende, es de una comunidad. Todos decimos, todos decían lenguaje de señas. Pero bueno, está bueno tener esta posibilidad y poder aclararlo. Y empecé de grande y quise dar, le quería dar clases a los chicos y enseñarle a los chicos, lengua de señas para chicos. ¿Es tu profesión? No, no. ¿Docente? No, no soy docente, no, no, no. ¿Y por qué nace esto? No lo sé, me encanta estar con los chicos, me parece que son muy auténticos, me encantan, los chicos me encantan. Tengo nietos, así que... ¿Y a qué te dedicaste en tu vida? Trabajé en una compañía de seguros, 12 años, y después a criar a los chicos, hice secundario, terminé de grande, hice grafología, soy grafoanalista, la escuela de Carlos García, lo voy a nombrar porque se me va a matar. O sea que, a ver, tu vida tiene mucho que ver con la comunicación. Sí. ¿Vos tenés hermanos? Sí, tengo dos hermanos y tengo tres hijos, casi digo cuatro, cuatro nietos, Noelia, Agustín y Emiliano son mis hijos, y después tengo mis nietos, que bueno... ¿Mis nietos? Mis nietos, no, no, nietos, mis nietos. Ah, me parecía. Tengo 56, yo sí digo 56. Claro, sí, yo también. Pero escúchame, a ver, de chiquita, cuando vos viste que te preguntaba, ¿qué querías ser? Maestra jardinera. Siempre quise ser como maestra jardinera. Ahí te quedó lo de los chicos. Sí, y ahora tengo un grupo, yo estoy dando clases en el comunitario del 21 de abril, al lado de Carrefour. Sí. Y empecé a dar para chicos, y ahora hace tres años que empezaron adultos, y tengo un grupo, y los chicos me cargan, lo tengo para niños y para adultos, y los chicos me cargan porque yo digo, soy una maestra frustrada porque soy la maestra, a veces los reto y a veces... Claro, porque digo, ¿de dónde viene esta pasión? Tiene que venir de... Claro. Desde muchos años atrás. No pudiste, por distintas circunstancias, no pudiste estudiar. No, no pude estudiar, y fue para eso. Entonces... ¿Y en qué momento te hace el click que vos decís, me voy a dedicar a esto? ¿En qué momento? ¿Los chicos grandes? ¿Te quedaste sola? A ver... En ese momento, cuando me empecé, tenía 40 años, y digo, voy a terminar el secundario. Mirá que, viste que los 40 es un click. Sí, lo que hablábamos recién. Lo que hablábamos recién en el corte con Alejandra también, los 40 años son un click que en la mujer, es como decís, bueno, llegué acá y empezás a pensar qué querés de tu vida, ¿no? Claro, porque los chicos se van... ¿Qué no querés? ¿Y qué no quiero? Exacto, lo que decíamos. Y entonces digo, bueno, voy a empezar a dar clases para los chicos, y te cuento un poquito lo del tema del libro, y me hice un libro, pero para mí, me ayudó mi nuera Pamela, y bueno, mi hija también después cuando lo edité, y lo hice como para una ayuda a memoria, para tener una hoja a cuatro... ¿Por qué querías comunicarte con personas que no pudieran hacerlo? ¿Tenías algún conocido? No, de chica me gustaba, viste que antes, antiguamente te daban unos cartoncitos con el alfabeto... Sí, el sistema braille... Exacto. Bueno, con todo el abecedor, no sé, siempre me gustó, estudié dos años psicopedagogía también, y ahí, pero no podía hacer todo junto, la familia, psicopedagogía, la verdad no podía. Entonces, bueno, encontré grafología, y después me encontré con mi amiga Soledad que estaba estudiando lengua de señas, y entonces, empecé a interesarme en por dónde empezar con los chicos con la lengua de señas. Claro, no sé por dónde. Porque el tema es difundirla, transmitir la lengua de señas, que tendría que estar en las escuelas, que es un idioma más, que hay muchos chicos con problemas, porque es de verdad, hay muchos chicos que tienen audífonos o que no escuchan. Y hoy, como afortunadamente, se van integrando en las escuelas, hoy ya es común, y a veces los mismos compañeritos aprenden para poder comunicarse con ellos, pero estaría bueno que aprendamos todo. Claro, porque la gente cree que lo tiene que saber nada más que la persona que no escucha, y no es así, al contrario, yo tenía chicas, nenas, que tenían compañeros, y te decían, ay, por ahí nos podemos comunicar ahora, así sepas bien el abecedario, ¿entendés? Y vos decís, para hacerle el deletreo de alguna palabra. ¿Y dónde aprendiste? Aprendí con Vanessa Peralta. Ay, le mandamos un beso. Sí. Y bueno, pero después abrí, empecé yo a dar clases, y qué sé yo, y bueno, ya te digo, era una manera de... Y los que iban a aprender, ¿por qué iban? Iban porque siempre desde chicos... No. No. Gracias.